El huracán Otis acabó con prácticamente todo a su paso. La zona hotelera prácticamente ya no existe, no quedó nada de este sector que era el sustento de miles y miles de familias. La información la tiene mi compañera Joaly González. Vamos con ella hasta ese punto. Voy contigo. Joa, adelante con la información. Así es compañeros de Canal 13, nos encontramos desde Acapulco, Guerrero, dando cuenta de las afectaciones que ha dejado a su paso el huracán Otis. Nosotros hemos recorrido una de las zonas más importantes, la zona hotelera, y en la siguiente pieza les muestro los daños que ha causado este huracán. El huracán Otis acabó con Acapulco. Del codiciado puerto, hoy no hay nada. Otis impactó Acapulco como categoría 5, la más fuerte que haya tocado el país en décadas, dejando devastado a uno de los 10 destinos con playa, más visitados a nivel nacional por turistas mexicanos y extranjeros. Acapulco tenía alrededor de 20 mil cuartos de hotel y cerca de 250 hoteles. Tan solo este sector daba empleo a unas 45 mil personas. Otis se lo llevó todo. Es la zona hotelera de Acapulco, uno de los puntos más importantes. Esta zona en donde normalmente hay vida nocturna, está llena de turistas, es de las más afectadas después del paso del huracán Otis. Hoy caminar entre estas calles es caminar entre vidrios, entre escombros, entre ramas caídas, entre todos los productos que han sido saqueados de las tiendas. Este huracán ha dejado a esta zona totalmente devastada. Cuando Otis impactó Acapulco, la ocupación hotelera en la zona dorada y en la zona diamante era del 50%. Además se llevaba a cabo la Convención Internacional Minera, que había reunido a por lo menos 8 mil asistentes. La pérdida económica en esta zona es de por lo menos 15 mil millones de dólares, según lo estimado por el modelador de desastres Enki Research. No, pues no va a haber trabajo, ahorita no va a haber trabajo para nadie aquí. Está destruido totalmente. Y en una de las temporadas más importantes para ustedes. Sí, así es y no vamos a estar, no estamos preparados para recibir la temporada ahorita. Mira cómo está. ¿Qué esperan? Ahora sí que la ayuda, pues, ayuda de, tanto entre nosotros como sociedad, como el gobierno, del Estado, federal, lo que sea, para poder, por lo menos, estabilizar la situación ahorita. Por si fuera poco, los daños que ha dejado este huracán en esta avenida principal en la zona hotelera tiene que ver con las vialidades, el bloqueo de estas vialidades principales, en donde elementos de la Guardia Nacional trabajan a marchas forzadas para poder retirar los árboles caídos, las ramas que han quedado sobre el asfalto y, por supuesto, poder liberar las calles y permitir así el paso de los vehículos y de los propios peatones. También la padecen los que únicamente iban de vacaciones, lo que serían momentos de disfrute, se convirtieron en una pesadilla. No hay agua, no hay comida y, mucho menos, fecha para que puedan regresar a casa. Ahora estamos viendo que no hay comunicación, no hay transporte para poder ir para allá, entonces no podemos avanzar más allá y nadie puede dar información que si hay o no hay transporte, para ir para el aeropuerto, si pueden salir viajes o no. ¿Venía de descanso completamente? Sí, claro. ¿Con quién venía? Solo. Bueno, aquí tengo familia, pero gracias a Dios no pasó nada, todo bien. ¿Cuánto tiempo venía usted? Diez días. Ahora creo que me voy a ir, me tengo que esperar porque... Y pues no hay nada de comida, ¿qué pasa? Una de las zonas más importantes de Acapulco, además de quedar destruida, fue saqueada. A días de la tragedia, las personas aún buscan lo poco que queda en los negocios, algo con lo que sus familias puedan sobrevivir. Realmente, si te das cuenta, los negocios quedaron destruidos. Tratamos de buscar o de encontrar algo que nos pueda ayudar a nosotros o a nuestra familia, pues para podernos poder pasar estos días, nada más en lo que pues llega la ayuda, si es que llega. ¿Qué se están llevando? Agua, principalmente, pues gas y se puede conseguir, atún, aceite, lo que se pueda, lo que se pueda comer en el momento. El tiempo pasa y la ayuda llega a cuentagotas. Empezar de cero será la única opción. Con imágenes de Jesús Rodríguez, Joaly González, Noti 13. Ahí lo tienen, esto es solo una parte de los daños que ha causado este huracán a la zona hotelera de aquí de Acapulco. Nosotros, por supuesto, nos mantenemos recorriendo las calles, todos estos puntos dañados para mantenerlos bien informados y, por supuesto, al tanto de lo que ocurre aquí en Acapulco, Guerrero. Por lo pronto, es la información. Regreso con ustedes. Muchas gracias, gracias, Joaly, por esta información triste. La situación continúa, esta desesperación por parte de las personas. Así es que si usted tiene la posibilidad de sumarse a las colectas que se están haciendo, hágalo. Lo van a necesitar por mucho tiempo nuestros hermanos de Acapulco, Guerrero.